Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal Que hermosa vista tengo detrás, el sol saliendo Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una fuente del pueblo Aquí tengo la base de lo que va a ser la fuente Y bueno, también les quiero mostrar una cosita Que hice fuera de cámara que me quedó muy bonita Para mi me quedó muy bonita Me voy a ir así, para que no la vean Y sea una sorpresa literalmente Aquí hay algo, o sea No sé si lo ven, aquí hay algo Ah, los aldeanos me espantaron Y bueno, les voy a mostrar en tres Dos Uno Pum Qué bonita, ¿no? Qué bonita quedó O sea, es una casa que hice fuera de cámara Para un aldeano que pues lo voy a poner aquí Para venir a tradear igual Y encerrarlo como estos Pero vean, o sea Obviamente me tomé algunas ideas de internet, de youtube y todo eso Y no manches Me quedó preciosa A mí me gustó como el detalle de aquí Le quería poner APS Pero dije, no, ¿sabes qué? No se los voy a poner Y bueno, aquí también tengo materiales Por si ya los vieron en el inventario Para el pozo Aquí por dentro me faltó un horno Y me faltó un cofre Que ya después los pondré La alfombra Que como si yo estuviera Forrado de alfombra, ¿no? Porque necesito para el faro Y todo eso que les había dicho Para los estandartes Pero, o sea, quedó muy bonito Me gustó mucho lo del techo Lo de combinar dos tipos de techo Pero bueno Eso fue fuera de cámara Me gustó mucho Y se los quería mostrar Para que no me dijeran algo Pero el día de hoy Vamos a hacer un Pues el pozo, ¿no? El pozo del pueblo Aquí tengo la base De lo que va a hacer Y me van a decir ¿Por qué? 3 por 2 Por 3 por 2 Porque sí lo quise Porque No sé Quise No sé Con la estructura Con todo eso O sea, son 3, 3, 3 Digo Lo podría hacer Uno más a lo mejor Pero Así Así está bien Yo creo A ver Vamos a ir Con estos Por aquí Y vamos a subir Yo creo que Uno más No traigo tierra Para quitarlo fácil Traigo Pura piedra Ok A ver Uno aquí Otro Esta madera O sea Como lo ocupamos Para esa casa Me sobró un poquito Además de que Está muy bonita Me gusta mucho Esta madera también Además de la blanca Que también me gusta Pero, 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 pero Pero, pero, pero ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer No sé De qué techo Ponerla Si de madera O De piedra Ustedes ¿Cómo la harían? Muchachos Oh, tengo una idea Creo que lo vamos a hacer De De madera De esta Uy Si es cierto Esto tiene que ir igual Se me había olvidado A ver Esto lo vamos a hacer De madera ¿Cómo me hice daño? Pero De que así Va bien Va bien, ¿no? Va bien Así Así Bien Está todo igualito Perfecto No, esto lo vamos a corregir Y Mi maldición Otra vez De quedarme a nada No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer O sea Siempre Siempre Me quedo a uno Y se los he dicho En toda la serie Siempre me quedo a uno De material Ay No 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 Siempre Esto es normalita Ay No es cierto No 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 es cierto Bro No es cierto Esto no es la madera Tronco de abeto Tronco de roble escuro No Es cierto No Si No No me acuerdo A ver A ver Disculpen las Los errores De cálculo De material ¿Verdad? Pero Según yo Así es Aquí lo tengo Y Debo tener hueso Por algún lado Hueso 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 Mucho hueso Mucho hueso Mucho hueso Voy a agarrar Uno Dos A los doce Y Convertimos Este Perfecto Lo voy a poner De este lado A ver Ahora si no me va a ganar La tontería Uno Dos Tres Ok Más polvo de hueso Uno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí me quedó O sea Siempre me quedó Uno Yo Siempre Digo Eso es normal En los árboles Pero no manches ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Ahora si Vámonos a Nuestro Pozo Me chocan los Entra más aquí Te lo juro Que quiten los Los de estos Y me van a decir ¿Por qué? En esta parte Manuel O sea En esta Cuadrita Para que se viera Un poquito más lleno ¿Sabes? Ya después Fuera de cámara Poner algunas cosas Y ahí está Nos están Tres Perfecto Uno Dos Tres Ahí está Nice Qué bonito Ahora ¿Qué más Hacemos Ahora? Ah Ok Las cadenas Porque Si estuvieran Así Y ahora Faltan Los calderitos Ahí Ahí está Uno Ahí está Otro Ahí está Que se vea Sí Sí Bonito Bonito Perfecto Nice Me gusta Me gusta Me gusta Ahora Vamos a poner La madera O sea Esto De que Ay no Re mal Ya la puse ahí De que esto Así Voy a agarrar Los tres Por cualquier cosa De que me queda Uno otra vez Sí Lo estoy poniendo Otra vez al revés Ah Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Me quedan Ocho Tengo ganas De un bizcocho Acabo de hacer Una rima Y ahí está Ok Me gusta Pero 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 Esto no es Todo Muchichos O sea No es lo único Que vamos a hacer El día de hoy No es lo único Que vamos a salir No es lo único Que vamos a A terminar Ahorita Ahora Vamos a combinar Dos 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 Bien 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 Y falta otra Aquí Lo que podríamos hacer También es No Se vería feo Vamos a ponerlo así Una Dos Tengo madera Claro que tengo madera Pero no tengo la mesa De crafteo Ehm Ocho De estas Ok Subimos Para arriba Para arriba Para arriba Opa Ponemos Perfecto Ahora Esto quedará bien No Ok Va para abajo Para abajito Para abajito Para abajito Au El pozo Está padre Bueno Creo que esto lo vamos a corregir Y lo vamos a poner así A ver Pozo para los tildianos Son cuatro Ponemos uno aquí Ponemos otro acá Otro acá No Otro acá Yo creo que voy a ocupar Cuatro cadenas ¿No? Para que quede Bien 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 Nice 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Decoración Decoración Ponemos agua Agua Esos se quedan ahí Ahora Eh Quiero ver Ay ¿Por qué lo pongo al revés? De que Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto no Así Así No A ver Esto que ¡Ah! Así 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 Bien No nos hemos equivocado Me gusta Vamos en racha Uy La música No te puedo creer Que siempre me A ver Cuatro Ocho Uno Dos Tres Cuatro No te voy a cuatro nada más Aquí está mal esto Le falta Pues está bien Oye Me gusta Oye Me gusta O sea Sinceramente me gusta Sabes que le falta Le falta Naturaleza Naturaleza Un toque De Naturaleza Muy bonito Y que O sea Si tú me contratarías Para hacerte Una construcción En Minecraft Yo con todo gusto Hasta lo hago gratis Yo creo Porque Disfruto mucho Haciendo esto Disfruto demasiado Hacer esto Y me faltan Unas ¡Ay no manches! Qué bonito me quedó Voy a ir por unas lámparas Que tengo aquí en la casa Es que O sea Toda la Creo que a todo el pueblo Le voy a poner algo de De verde Para que se vea bonito Para no Pues talamos Obviamente en el juego Para que se vea Pues bonito Para que no se vea tan feo O sea tan talado Tan pelado Pues ¿Dónde tengo las de estas? Mira tengo ocho aquí Pero ¿Dónde tenía más? Ocho Había comprado más hace rato O las puse acá atrás Acá atrás Acá atrás Aquí afuera Voy a agarrar el roble Quince Ocho No Creo que son las únicas Me voy a llevar más cubos de agua Sé que voy a necesitar Muchos cubos de agua Ahorita Y Nada más Ok Pues nada más con ocho No sé dónde puse las demás La verdad Voy a agarrar esto Ya que estamos Voy a tirar esto Porque no lo ocupo Y Le vamos a poner Antor Digo Las de estas Las linternas Aquí Ah Me fallé la vista Entonces Ok Pues oye Quedó bonito Me gustó mucho La verdad Me gustó mucho Igual A ver Quiero ver algo Creo que habrá que hacer Unas correcciones Pequeñitas Pequeñitas Quiero O sea Nada más quiero ver pues Así Así Sí Creo que queda mejor así A ver Estoy escuchando un perro Que está andando ladrando Por mi casa Bueno Afuera Literalmente A ver Así 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 Perfecto Esto 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 Ponemos dos Uno Dos De verdad De verdad que yo Disfruto Hacer esto O sea Me encanta Me Me fascina Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Ponemos esto Esto Wow Que precioso O sea Que precioso Me quedó esto Diez de diez Para mi Ahora Viene lo Lo Tardado Que es hacer el pozo Y a ver si No topo con algo aquí Pero Peseamos Aunque no Le estoy dando despacito Porque Traigo Las de estas A ver Vamos a ver Que quitar de este lado De este lado De este lado Y aquí tengo uno ahí Que no le voy a quitar Otro ahí También que no le voy a quitar Pongo Pongo Quito 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 Ok Ahora Vamos a rellenar estos Vamos Los de estos Vamos a ir poniendo Algo de que Así Para irle variando Para que no sea todo igual Exactamente igual Cambiamos A los Musgosos Bien 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 Aquí otro Y Ok Bien 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 Nice Que bonito ¿Cuánto creen que Debamos bajar? Ok Es uno O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver Cinco Seis Siete Ocho Lo dejamos en ocho Nueve Este es mi antiguo pasadizo De la piedra y todo eso Ok Lo vamos a dejar en ocho A lo mejor esto nunca lo oyeron Esto lo hice fuera de cámara Para conseguir piedra y todo eso Pero vamos a dejarlo en ocho Entonces uno Entonces uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y con el de arriba nueve Vea Y este sería diez Vamos a dejarlo en En diez Yo creo Pero Pero Ok Ahora esto va a estar difícil Bueno Más que difícil Tardado No A ver Necesito luz Esto es lo que quería Luz Ok Eso sí Esto también Aquí Ok Esto va a quedar muy bonito Muchachos Cuando lo termine Ustedes van a decir Wow Y me van a decir ¿No das clases de De cómo construir en Minecraft De arquitectura? Y yo les voy a decir Claro No cobro mucho Hoy Los monstruos Vienen por mí Los monstruos me quieren comer Ay Me quieren comer Mis cositas A ver A ver A ver A ver Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Nunca les conté Que fui una vez A una Fiesta de niño Bueno Creo que todos fuimos A una fiesta de niño Y si no fuiste Una disculpa Pero A ver Pero de que yo una vez Me dijeron A mí O sea A mí me chocan los payasos Yo no soporto a los payasos No es que me den Si me dan miedo ¿Para qué me hago el hombre? Si me dan miedo los payasos Creo que es una fobia O miedo normal De todos Al menos algunos Pero Ay que tonto Que tengo que quitar de esto Pero A mí No sé Me da O sea Si me da Mucho miedo Y Hubo una vez Que yo Que yo fui a una fiesta De niño Les digo Y pasé al frente Con el payaso Pero yo no quería pasar Al payaso O sea Me obligaron a pasar Con el payaso Y El payaso me dijo Oye Niño ¿Sabes inglés? Y yo de Of course A ver Voy a contar Esperen Voy a contar desde aquí Uno No Si No Desde aquí Porque voy a poner el agua O no O si O no Si Y lo voy a poner aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí me perdí Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez O sea que Ahí es diez Aquí debe ir piso Esto luego lo voy a reemplazar Entonces piso Aquí Y Bueno Me pasaron al frente Y todo Yo no quería pasar al frente Obviamente Y El chavo El chavo El payaso me preguntó Oye niño Entonces sabes inglés Y yo de Si Si es inglés O sea no es de que Pues Puta Que Super bien hablado este wey ¿Verdad? Pero Lo intento Y Entonces me dijo Ok Te voy a hacer una pregunta Fácil Entonces Y yo de Ok Lo acepto Va Y me dijo ¿Cómo se dice Pollo en inglés? Y yo de Ah Facilísimo Preguntame otra cosa Y le dije Chicken Y me dijo Ah Este wey si sabe Pero se lo dijo Pero se lo dijo a todos Porque pues El público Eran los papás Los niños Todo eso ¿Verdad? Hasta mi mamá Y Y yo de Yo pues Creído ¿Verdad? Con mi cara de creído Y luego me dijo ¿Y cómo se dice Repollo en inglés? Y yo de Puta Repollo Ay wey Yo nada más he visto Pollo y ya Y a ver Si no me has contado Este chiste A lo mejor no tuve Reinfancia Pero Me dijo repollo El wey O sea Repollo Literalmente Me acabas de decir Que Pollo en inglés Se dice repollo Y yo de ¿Qué? Y el payaso me dijo No pues que muy No muy este Chitón No sé que me dijo Y pues me le quedé viendo Así con cara de De culo Por así decirlo Me le quedé viendo Me le quedé viendo Con cara de culo Y ya me dio un premio Y yo así de O sea Lo terminé viendo Con cara de culo Y Terminó la fiesta Y todo Igual lo seguía Viendo feo Me manches Es que Perdóname la palabrota Pero Mucho payaso Se me pasó Me humilló El wey Me humilló Repollo ¿Qué le pasa al wey? Repollo Oye 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 Esa cosa Repollo Y bueno Ya mi Odio a los payasos No fue No es que fue incrementando Pero desde niño Pues les he tenido miedo ¿Verdad? Aquí me queda uno No me gusta Y pues Pues no No, 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 no Pero Se pasó el payasito La verdad se pasó No me van a decir Que no se pasó Porque Se pasó ¿Sí o no? Sí Ya ve O sea Yo Uy que bonito me quedó Yo si fuera Él No daba más clases No daba más clases No daba más shows Porque no creo que fuera el único O la única fiesta A la cual le haya asistido Y lo haya contado ¿Verdad? Porque Es su acto O sea Lo tiene planeado todo Pero Pinche payaso Me cayó mal Me cayó regordo Era flaquito Me acuerdo Pero Me cayó regordo Se pasó el güey Mira Yo le tengo fobia A varias cosas Me van a decir ¿Cuáles? Ay que bonito me quedó Y yo les voy a decir A ver Le tengo miedo A los payasos Le tengo miedo A los aviones Nunca he viajado en avión Por el mismo caso De que Nunca he este Viajado En avión Mi mamá si ha viajado En avión Cuando se iba a México Le tocó una vez El 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 temblor Y También de que El avión Y todo ¿Verdad? Pero Nunca Yo nunca he viajado En avión Por ese caso De que me den miedo Nunca había un destino final Bueno Me den miedo eso Que se caiga el avión Pero Pues Sé que en algún momento Voy a tener que Que hacerlo ¿Verdad? O sea Viajar Porque pues Para ir a un lugar rápido O algo así Tienes que Irte en avión Por ejemplo De aquí a México De mi ciudad Y todo Son Dos horas O una No me acuerdo bien Pero Pues O sea Tienes que irte En avión Porque ¿Quién se va a ir En autobús 24 No sé Cuántas horas Hasta allá Porque pues En buses Y luego Dicen también Que es más peligroso Irte En autobús Lo cual pues No es que Sea cierto Bueno No sé Pero de que Una vez Yo También Igual Con mi mamá Me iba A A ver Cruz A Boca de Río Uy la música No sé si lo conocen Boca de Río Pero es muy bonito Es la ciudad De mi abuelita Creo Creo que sí Es la ciudad De mi abuelita Y Ay Y De que nos fuimos Y nos pararon O sea Nos pararon En la En la Tengo que poner aquí Tierra Nos pararon En la calle Llegamos en autobús Y todo Pero nos pararon En la calle Creo que ya queda No Falta algo aquí A ver Algo pasa Aquí Que no sé Que Nos pararon De que pidieron Credenciales Y todo eso No sé si Si algo Normal Pero Estuvo raro ¿Sabes? Muy raro A ver Aquí ya queda Esta Sí Ah Es que le falta Aquí A ver Voy a poner De estos lados Y pues ya Pidieron Credenciales Yo llevo La mía La de la Prepa Creo que sí Era la de la Prepa Cuando me fui A Veracruz A Boca de Río Porque en secundaria No me dieron Credencial No daban Credencial Ay ¿Por qué no Queda? Ah Ya sé ¿Por qué no Queda? Creo A ver ¿Por qué no Queda esto? Sí Es por esto Ok Ya está Wow Qué miedo Irte hasta acá abajo No Súper O sea Me encantó Oh Ese sería el pozo Hombre Qué padre Sinceramente Y sabes qué Vamos a agregarle Un último toque Que son estas bellitas Que las hice En cualquier cosa Pero me faltan Otras Tres Seis Siete Ocho Me faltan ocho Ok Creo que Si me alcanza El tiempo Y Para hacerlas Ah no Yo creo que no Ah ¿Por qué? O sea ¿Por qué hice de estos? ¿Y por qué no de las otras? A ver Estoy pensando Nos dan cuatro Cuatro Y cuatro Son ocho Ok Ya sé Ya tengo la idea Ya Si Si lo tengo resuelto Ya Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí No Esto aquí no Y Vamos a hacer Otra Creo Creo Diez Seis No puede ser No puede ser Otra vez Me quedo a una Ay no puede ser No Esto no es normal De verdad O sea No es normal Chicos No es para nada Normal No es para nada Bonito quedarse Siempre a uno Regresarse por material Vamos a ver Vamos a hacer lo mismo Que hicimos Hace rato Y no sé si Les terminé Pero no nos bajaron Nos habían dicho Que también bajaban Pero cuando llegamos A Veracruz Pero Porque nos quedamos En un hotel Y Ah bueno Íbamos a la fiesta A la quinceañera De una De una hija De una amiga De una amiga De mi mamá Que es mi amiga Pero nos habían dicho Que también bajaban Y todo eso Que si no nos habían bajado Y pues afortunadamente No nos bajaron Quien sabe Quienes sean Esas personas Verdad Pero Pues pasó eso Literal es lo que pasa Aquí en Latinoamérica Te bajan O Si Cualquier cosa Verdad Está peligroso aquí El tercer mundo Pero bueno No hablemos De esas cosas Ahora que tengo Madera suficiente Tengo cuatro Me faltan Dos, cuatro, cinco Podría ser cinco Vamos a ver cinco Y vamos a quitar estas Porque no me gusta El espacio que deja Así Y así Así Dos Perfecto What Hombre Que bonito O sea Que bonito Está este Este pozo Oye Literalmente Cualquier construcción Que yo haga Me queda bonita Entonces No sé Cuántos minutos O sea Llevamos de video Cuánto tiempo Llevamos de video Pero aquí Me voy a despedir Espero les haya gustado Un gusto hablar Con ustedes Como siempre Narrar Y construir Al mismo tiempo Pero que bonito Nos quedó el pozo Entonces A ver Voy a hacer una miniatura Quiero hacer una miniatura Digna Aquí Entonces Yo aquí me despido Espero les haya gustado Y nos vemos En un siguiente Chao Chao